Bienvenido hermano al sonido cultural Son reggae music con un toque de rap Demostrando como puedo romper el instrumental No me hace falta decir lo que aquí está mal Pues nadie ni nadie me detiene en mi existencia Quiero dejar claro quienes soy mi resistencia Sabes carnal no me ando con simpleza Si esto es un trabajo quiero que salga de aquellas Drug y viajero unidos en la pista ¿Quién es para quién? Nuestra mente es nativa Hoy nos reunimos porque la vida ya trajo melodía Que inspira por ella mi vida se ilumina Que siga mi resistencia musical en contra de la agonía Si, en momentos solo música es mi compañía Y sigo respirando aire fresco de un nuevo día Unidad, hermandad que nos lleva sobre este ritmo Dejándonos fluir, conjugamos los estilos Con palabra, poder y sonido Encontramos el motivo, somos parte de la resistencia Con nuestra esencia alzamos nuestra voz Unificar esta escena, basta de criticar Acciones emprendidas valen más que mil palabras Prende fuego, enciende ya esa llama que se queme el ego Aunque eso te estanca, solo fluye como el agua Siente la libertad de hacer lo que más amas Gasta tinta la saliva, va pa' arriba, energía Reventamos la bocina Yeah Recreo consciente, huele la mente Lo llevo presente Hasta que llegue el día de mi muerte No me paro, ahí sigo de frente Se ha prendido el cerro En el ritmo y no das gol Reggae por el corazón Ponle playa y prende el plon Que aquí todo es amor Crece y crece más Con buena vibra Somos mentes claras y muy, muy positivas Siente como el ritmo acaba con la apatía Y recibe a cambio toda nuestra energía Man, escucha con claridad Lo que es la unidad No importa la distancia Si reggae lo que hay que dar Deja un lola, vanidad Y todo lo material Lírica sobre el rhythm Seguimos prendiendo fuego Lucha contra Babilón Hoy venimos rugiendo Contra aquellos que quieran vernos retrocediendo No lo van a hacer Mi palabra pesa como el hierro Guerreros con la fuerza de leones Reúnen batallones En cambio esa cora Dale fuerza anti-sistema Que nada nos frena Reggae consciente En la mente lo llevo presente Hasta que llegue el día de mi muerte No me paro Y sigo de frente Yeah, yeah Tengo el ba Solta Fariman Guerreros en el micrófono La seguridad Más que nada Está en la casa Unity Unity vibration ¡Suscríbete al canal!